Yo estuve en una sesión Me dijo cuídate bien Porque hay muchos ojos malos Y la peor crucería Es la envidia y la vista Mi hermano Solo te doy a la fe Una costa Para que nunca es mal Ya que a ti Te bañas todos los viernes No va a faltar Una viva de Saragüey Y tú verás Si en el paraguano dicen Cuídate bien Cuídate bien No va a faltar Pero no va a faltar Cuídate bien Porque ese no precisa de la vida Cuídate bien Cuídate bien No va a faltar Él no va a faltar Cuídate bien Que no va a faltar el camino Rompete el agua Cuídate bien No va a faltar Él no va a faltar Él no va a faltar Cuídate bien Para el lugar Para el lugar Puídate bien Puídate bien Ustedes Ustedes Están Puídate bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!